Dos decírculos Ves que rico Ves que rico Ves que rico Ves que rico Visita papis Ves que rico Visita nada Morribas Visita papi Ves que rico Visita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muy niño! ¡Ay, qué rico! ¡Muy niño! ¡Ay! ¡Muy niño! ¡Muy niño, qué rico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! de casa ngay 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 gали w ho una vez gracias una vez y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! Pepe. Pepe. Cariño ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Bien niño chiquito ¿La pasa? Gracias ¿Quién es? Bien niño Es un papi Requi, requi Requi Arriba Arriba Caca Arriba Caca Caca Arriba Ay coño Requi 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 ¿Qué pasa? Papi Pepe 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 A Pepe 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 ¿Quién es? Pepe Diga ¿Quién es? ¿Quién es? Sí Diga Papi ¿Quién es? Papi ¿Arriba? 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 Quita Quita Vamos ¿Arriba? Vamos ¿Arriba? Caca ¿Arriba? ¿Arriba? Papi Mi niño chiquitito Chiquitito A ver, escribe, escribe, mi niño, escribe Escribe, escribe A ver Escribe, escribe, bien Besito, papi A ver Besito, besito, papi ¿Cómo que no? ¿Con besito, papi? ¡Mua! ¡Ay, qué rico! A ver, cómo te ríes, ríes, te ríes ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Arriba? 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 ¡Venga! ¿Quién es? Ya va Escribe, mi niño, escribe, 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 escribe A ver cómo cuesta Venga, 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 vámonos.